¿Puede ser Goga Vitace un fichaje de lujo para unos cuantos equipos Euroliga en este mercado invernal? Hoy en el canal hablamos del futuro del jugador georgiano y su posibilidad de dejar la NBA para venir al baloncesto europeo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Hablemos de Euroliga, mercado de fichajes, Goga Vitace. Vamos a hablar de un jugador que consiguió en 2019 el Racing Star de la Euroliga, que es un premio que valora los grandes talentos jóvenes que hay en el baloncesto continental y Goga Vitace se lo llevó jugando muy poquitos partidos. Y vamos a hablar de él porque después de tres años en la NBA, haber sido primera ronda del draft, ha quedado cortado. Y se está hablando desde Estados Unidos, y por eso traemos esta información aquí, de que podría valorar el regreso a Europa. Un poco hacerse un ante-Sicic, que yo creo que también es un buen ejemplo. Un jugador que tuvo una etapa muy breve en Euroliga Andarusa Faka, probó suerte en NBA, fue primera ronda del draft, dio muchas vueltas, y bueno, pues acabó volviendo, primera Maccabi y ahora mismo en el dos veces campeón a Nadol UFS. Y vamos a hablar de Goga Vitace, posibles destinos ahora, no para junio, porque si en junio llega yo creo que va a tener muchísimas ofertas, pero ahora mismo hay un escenario muy concreto y muy marcado, y bueno, voy a explicaros algunas situaciones que yo creo que se pueden llegar a dar. Vamos a conocer también a Goga Vitace, por si alguien no lo tiene muy conocido, pero estuvo, por cierto, con la selección de Jorge Mamu, que las Bili y compañía en el Eurobasket 2022. Por aquí abajo, suscripciones y mensajes de dónde veis a Goga Vitace, de dónde creéis que puede jugar el jugador georgiano, y de verdad, acompañadme porque tenemos la Copa del Rey a la vuelta de la esquina, y vamos a hacer una cobertura sin precedentes desde Badalona. Por cierto, aviso, los que estéis en Badalona, por favor, sus suscriptores, pasaros por ahí a saludar, vamos a charlar, vamos a hablar de básquet, que yo creo que después de muchos años marcado con la pandemia y las limitaciones, ahí vamos a disfrutar y conocernos todos, ¿vale? Que me hace mucha ilusión también poneros cara. Bien, vamos a hablar de este jugador que, como decimos, georgiano, 2-11, 23 años, un pivot de los de toda la vida, un jugador grande, un pivot que a mí, la verdad, de lo que le vi, porque él es de forma anti-Blissi, da el salto al mega, y ahí es donde ficha por Voodoo Noz, aquel proyecto de Voodoo Noz que llega a jugar a Euroliga, que está Sikic como técnico, que tiene a Norris Cole, y a él lo acaban firmando, pues más o menos en enero o en diciembre, no recuerdo muy bien, y acaba jugando 13 partidos. Bueno, él gana el Racing Star en 13 partidos, tengo los datos por aquí, 12 puntos, 6 rebotes, una asistencia, 2 tapones, numerazos para él, que le valen para ganar ese premio, era un pivot que yo creo que era aire fresco en este baloncesto continental, un poco como cuando llegó antes Isic, también a Daru Safaka, me acuerdo, con David Blatt y su proyecto, y él marcó diferencias, porque era un pivot grande, un pivot muy móvil, un pivot rápido, un pivot contundente, y es un jugador que se vio que tenía pasta para marcar diferencias en Europa, o para irse a la NBA, finalmente optó por irse rápido a la NBA, fue primera ronda del draft, y lo cierto es que no ha acabado de encontrar su lugar. Mira, os cuento un poco, los Pacers lo han cortado, esta es un poco la situación, tenéis aquí la imagen con la foto de los Pacers, y en 21 partidos de esta temporada ha notado 3 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, con un total de 170 partidos en la NBA, o sea, menos, por ejemplo, que Luabu Cabarrot, que finalmente ha decidido, pues, venir al baloncesto continental, y, sobre todo, que no ha tenido la estabilidad. Pese a ser un primera ronda, es una posición en la que el jugar de 5 ahora mismo en la NBA es muy complejo, no es un especialista en el tiro exterior, bueno, os pongo el ejemplo, siempre me gusta ponerlo de Aaron Baines, que lo vimos jugar en Europa, y nos daba la sección de en el Olimpia Lugliana, que era un pivot muy tosco, acabó, ahora, pues, ha tenido una carrera marcada por una situación, una enfermedad que le marcó mucho, pero supo reinventarse con el lanzamiento exterior, aunque tuviera una mecánica horrible, y le permitió vivir muchos años en la NBA. O sea, ahora mismo se estila más firmar a un Daniel Teis, que en Europa, en Brosbasket, tampoco brilló tanto, que firmara un tipo como Goa Vitace, que yo creo que sí, para baloncesto europeo, puede encajar. ¿Por qué? Porque me recuerda un poco al caso de Vincent Poirier, me recuerda un poco al caso de Ante Sissic, que os lo he comentado, los dos balcánicos además, porque son cinco de los de siempre, un cinco que intimida, es un jugador de brazos muy largos, con muy buen protector de aro, ya no solo yendo a colocar un tapón, sino intimidando con los brazos arriba, es un jugador de envergadura importante, y que en un baloncesto europeo, donde no hay tres segundos en zona, él puede ser un jugador que te pueda marcar diferencias. No es, y esto lo dejo claro, Walter Tavares, ¿vale? Me refiero a un sentido súper intimidador, pero sí que es un jugador que con su sola presencia ya marca, es un jugador bastante grande, ha ganado mucho cuerpo también en Estados Unidos, y yo creo que eso, bueno, le permite ser un jugador que en defensa te puede valer en muchos contextos. Dicho esto, tampoco hay jugadores grandes en Europa de este nivel, con lo cual todavía una pieza más cotizada. Y para mí, donde más destaca es en ataque. Es un buen jugador de dos para dos, no es tan bruto como Poirier, en el sentido de cuando lo vimos en Vasconia, que era un jugador que acaba siempre con mates, aunque también lo hace, es un jugador que tiene más sutileza, más toque cerca del árbol, no sé cómo explicarlo, pero es un buen finalizador, ¿vale? Y yo creo que ahí te puede dar ese salto. No es un pibe con un rango de tiro para buscarte el lanzamiento exterior, o sea, no te va a jugar el pick and pop, no va a estar abierto tipo Sertac-Saldi, por ejemplo, aunque pueda a veces intentar buscarlo, supongo que su carrera le llevará un poco más a eso, pero creo que es un jugador que a muchos equipos, a día de hoy, le salió un servicio. Y por eso traigo este vídeo. Ya sabéis que me gusta hablar, primero del perfil de jugador, que ya lo conocíamos en Europa, de hecho, este jugador, hablé mucho de él en el primer año del canal, donde teníamos menos suscriptores, y me acuerdo, pues que charlábamos abiertamente de este jugador y de lo que me gustaba y de dónde le podía ver, bueno, teníamos la duda de si iría a Estados Unidos, pues va, y ahora mismo tendría un escenario. La realidad es que yo he puesto cinco equipos, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque Goa y Tache no tienen sitio en el Madrid a día de hoy, no tienen sitio en el Barça, no tienen sitio en el EFES, para mí no tienen sitio en Fenerbahce, y no tienen sitio en el Mónaco, ni olimpiacos, por ponernos cinco equipos, seis equipos, los seis primeros, ¿vale?, de esta Euroliga 2022-2023. A partir de aquí, sí hay escenarios que os voy a ir explicando y voy a comentaros por qué sí y por qué no. El primero de ellos, un equipo que ya firmó antes Isic, que hizo este tipo de probatura, y que se llama Maccabi Teravid, y que además da la casualidad que, aunque tiene a ellos Nivo, tiene la baja de larga duración, todavía tienen que quedar unas cuantas semanas, de arspoitres, y firmar un cinco grande, aunque tú en verano tuvieras antes Isic y Reino, si te los hayas quitado, encaja mucho en la filosofía de Maccabi. De momento da la sensación que con la renovación de Lorenzo Brown, parece con la de Roman Sorkin, quieren renovar a Baldwin, quieren mantener el proyecto, pero un jugador de este nivel, a estas alturas, es una oportunidad de mercado para un equipo que tiene dinero, que está cerca de los playoff, y que es un equipo competitivo. ¿Encajaría bien? Fantástico. Yo no sé si a su técnico le gustaría, o de encantar, es tener un pívota así, que es muy diferente a ellos Nivo, que es un jugador que le tienes que dar el balón, que tiene que repostear, un jugador más grande. Es la única duda que tengo en lo deportivo. Lo demás, sin duda, un muy buen fichaje, y una muy buena oportunidad de mercado. Otro equipo, Partizán de Belgrado, que tiene dinero, que está cerca de los playoff, que tiene una plantilla corta, pero para mí aquí hay un debate. ¿Vas a cortar la progresión de Matías Lesor? Matías Lesor está candidato, hicimos un vídeo hace muy poco tiempo en el canal, de posibles jugadores para ganar, o los mejores jugadores de estadística avanzada, mejor dicho, de la Euroliga, y quiere estar el segundo, solo por detrás de Sávez en Coff, es decir, muy cerca del MVP. ¿Le vas a tapar con un pivot que no puede jugar con él? No son compatibles, no estamos hablando de un 4 abierto. Lesor está jugando bien, porque tiene muchos minutos. Bueno, puede ser una apuesta de medio plazo, puede ser un mensaje a la Euroliga de quiero estar el año que viene y dame una wildcard, o lo consigo por la Liga Adriática, que también puede suceder, es un salto para meter en playoff, pero es cambiar el ecosistema que ahora mismo a Partizán le está funcionando, porque es uno de los equipos de moda de esta segunda vuelta jugando un muy buen baloncesto. Mis dudas van por ahí, en lo económico, ningún tipo de duda en ese escenario. Y me quedan tres más, que los habéis visto aún en la miniatura del vídeo. Bayer Múnich, sí es un buen equipo para él, porque Freddy Lespy es un jugador bueno, pero no tiene ese nivel. O Telo Hunter, incluso se puede jugar al 4, tienes a Agustín Rabit también, y evidentemente meter en el 5 un jugador del talento de Guadavit Aze, pues desde el nivel de Jelen Reynos no tienen un jugador así. Están lejos de playoff, podría ser su última intentona para intentar meter ese playoff, pero yo creo que aquí hay una cuestión que es la económica, hay mucha gente que confunde el Bayer Múnich de fútbol, el todopoderoso Bayer Múnich de fútbol, con este Bayer, y no tiene nada que ver, sino la entrevista que tenéis aquí en el canal con Daniel Evayesi que un poco hablaba de esta situación. Y los dos equipos que me quedan, Baskonia y Virtus. Virtus evidentemente un poco como partizán tiene dinero, puede invertir en un jugador así, Yaité y Baco son buenos jugadores, pero Guadavit Aze mejoraría sustancialmente el juego interior, están cerca de playoff, Scariolo saca partida a este tipo de jugadores, me parece un escenario natural, otra cosa es que no quieran invertir en él, no vean la posibilidad, estén conformes con lo que tienen. Bueno, Virtus sí parece un poco por rumorología un equipo que se mueve en algunos escenarios de mercado, pero lo dejo aquí como una posibilidad. Ya veis que no es fácil y tampoco le veo yendo a Asbel, no le veo yendo a Paratinaikos, no le veo yendo a equipos de zona baja y por eso meto al Baskonia. ¿Veo fácil que vaya al Baskonia? Prácticamente imposible, pero ¿por qué lo incluyo? Lo demás Heidegger me sorprendió porque el histórico del Baskonia en las últimas dos o tres temporadas que cuando había una lesión había un problema, Baskonia no acudía al mercado, le costaba mucho acudir, o traía un jugador que no tenía el nivel y de momento más Heidegger, evidentemente no es Pierre y a Henry pero es un buen jugador, se le ha visto y la reacción de Baskonia ha sido rápida, rápida, en una semana lo ha tenido y eso es importante y sinceramente el gran talón de aquí desde el Baskonia es el juego interior. Si Baskonia consiguiera, con Henry ha perdido, si Henry no está ya en el equipo, has perdido una garantía, un salto de calidad en el base, pero Baskonia si consiguiera traer un jugador que le ayudara en el rebote y que fuera un jugador definitivo cerca del aro, el salto del Baskonia sería otro nivel, otra vez para colocarte en esa lucha de verte arriba, aunque ya no estás, pero verte arriba y sinceramente creo que Wabitat se encaja. Es la típica historia de Alfredo Salazar tirando una oferta. No sé qué va a pasar pero conociendo un poco al Baskonia no me parecería raro que le dijeran si quieres aquí está este escenario, esta posibilidad de un 1 más 1, de medio año, lo que fuera porque realmente sería un muy buen fichaje. Lo veo complicado, sinceramente de todas las opciones veo a Maccabi porque hay gente que ha dicho va a volver a Europa, ya pero ¿dónde va a volver? Es que va a ir a Milán, bueno le van a dar mucho dinero pero Milán se queda fuera de playoff, ¿va a ir a un sitio a ser un pivot suplente? Yo creo que él lo que necesita es jugar y ser importante y por eso Maccabi, Virtus, Baskonia, Bayern son escenarios donde él podría sentirse cómodo y podría llegar a jugar. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que debería volver a Europa? ¿Lo hará en verano? ¿Lo hará ahora? Bueno, pues lo vamos comentando aquí en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. ¡Gracias!